¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y en el día de hoy vamos a empezar una serie que tenía muchas ganas de hacer, de hacer con vosotros, que es editando fotos de suscriptores, ¿vale? Y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a Juan Manuel Pichardo, a Lucía Vargas y a Adrián Espósito por haber confiado en mí y haberme enviado sus brutos para poder editarlos, que la verdad que es algo que no mucha gente quiere hacer, es poner sus brutos y que la gente los vea, ¿no? Todos queremos que nuestras fotos se vean bonitas y bien desde redes sociales y pues bueno, los brutos normalmente es algo personal y en este caso pues tengo estos tres fotógrafos de la releche que me han enviado sus fotos y bueno, vamos a estar editándolas durante un rato y lo dicho, si os gusta la serie, si os gusta el editando vuestras fotos, pues ponedme en los comentarios un link con un WeTransfer o un enlace de descarga de lo que sea y me descargaré vuestros brutos y cuando reúna tres o cuatro personas me pondré a editarlos y a grabar otro vídeo de esta serie, ¿vale? Así que nada, vamos con ello, ¿vale? Bueno, y el primero que me mando las fotos y el primero que voy a editar son las fotos de Juan Manuel Pichardo, ¿vale? He de decir que las he echado solo un vistazo por encima, ¿vale? Para ver cuántas había y nada más, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Pues Juan Manuel nos ha enviado un total de seis fotos, ¿vale? Veo que estas tres son bastante similares, creo que escogeré solo una de las tres, así que nada, voy a coger la que mejor esté de las tres y vemos, ¿vale? Vamos a ver que todo esté bien y... ¡Uf! Vale, pues aquí ya veo un pequeño fallo que está la foto, creo, trepidada, ¿vale? Tiene un poquito de trepidación. A ver los parámetros... A1, 160, ISO 100. Y F4, ¿vale? Supongo que el F4 sería el mínimo que podrías abrir, pero el ISO yo creo que lo podrías haber subido, ¿vale? Vamos a revisar que las otras estén mejor de nitidez, ¿vale? Esta tiene más nitidez. Me da la sensación como que tiene algo de trepidación, pero bueno. Vale. Esta también tiene un poquito de trepidación, pero va a ser la que elija para editar, ¿vale? Así que nada, pues voy a seleccionar estas y vamos para allá. Las abro en Camera Raw y vamos a ver qué tal. Le voy a hacer grande y bueno, pues... Ojo, esta tiene muy buena nitidez. Vamos a ver que se quite el símbolo de NVIDIA. Vale. ISO 100, 50 milímetros, 2.8, 500. Vale. De parámetros está perfect. Vamos a ver. Vale. El encuadre me parece algo extraño, ¿vale? Sí que es verdad que la chica está mirando hacia donde tiene que mirar, ¿vale? Si el espacio está en la derecha, bueno, pues la chica está mirando hacia la derecha y es correcto, ¿vale? Yo, para empezar, esto os digo que es totalmente subjetivo y es como a mí me gusta o como a mí me gustaría que quedase esta foto, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero yo creo que voy a hacer es ir a mis filtros y vamos a ver qué tal le queda a alguno de los filtros. Vale. Hay que tener cuidado, sobre todo con mis filtros, con el tema pieles, ¿vale? Y creo que o este o este diría que... Voy a seleccionar viendo las pieles, ¿vale? El resto de fondo me da bastante igual. Así que, bueno, voy a seleccionar el alfavista, ¿vale? Porque la piel no me la fastidia nada, ¿vale? Los tonos de la piel siguen correctos, ¿vale? Y una vez ya seleccionados, pues nada, me vengo a mi ruletita para cambiar los parámetros, ¿vale? Y nada, pues yo creo que voy a seleccionar por zonas. Yo creo que es lo más cómodo, ¿no? Tenemos la selección de sujeto, pues voy a utilizarla. Voy a tocar un poquito las luces de nuestro sujeto, ¿vale? Si nos pasamos, obviamente va a quedar mal. Entonces, bueno, pues voy a subirle un poco la exposición porque ya creo que está un poquito baja, sin pasarnos, realmente. Si le subo las sombras quedará muy mal, ¿eh? Así que tenemos que tener mucho cuidado con la selección de sujetos, ¿vale? Creo que voy a bajarle un poquito los negros, ¿vale? Y voy a ir tocando un poquito. ¿Veis cómo se mueve el histograma por arriba? Bueno, pues voy a seleccionarlo aquí. Y yo creo que así está más o menos bien. El balance de blancos está correcto, o sea, no voy a tocarlo. El tono de color de ella me parece bastante bien. Entonces, bueno, ya me voy a ir a lo general. Bueno, creo que no. Voy a retocar primero, crear una nueva máscara, seleccionar el fondo y voy a retocar el fondo por separado también. También, pues lo primero que creo que voy a hacer es darle claridad, ¿vale? Voy a subirle, ¿vale? Al darle claridad pierde un poco de fuerza los verdes y los naranjas. Así que voy a subirle para darle un tono un poco más. Además, si veis le subo el balance de blancos del fondo, si lo subo bastante anaranjaos, vemos como si la foto estuviera más al atardecer, ¿vale? No me voy a pasar porque tampoco quiero que sea un pasote, pero voy a trabajar un poco con eso. Voy a subir los blancos, ¿vale? Para que rompa un poco más, para que se vea como si estuviera el atardecer un poco más roto, ¿vale? Por ahí ya estaría para mí y ahora sí me voy a venir a lo primero, rescalar, ¿vale? Bueno, veo que no tengo seleccionada la aberración cromática, la voy a dar a seleccionar y nos vamos a venir a geometría. Y le voy a dar automático porque estas líneas, ¿vale? La de la valla y la de la farola están caídas. Entonces voy a ver cómo lo hace, me lo ha dejado completamente recto y voy a reescalar un poco la foto porque me parece que, pues eso, tengo demasiado aire por arriba y por la derecha, así que voy a hacerla un pelín más grande. A ver, me vengo para acá, voy a bajarla. A ver, que esté todo más o menos bien, ¿vale? Bueno, bien. Creo que así gana más fuerza, ¿eh? O sea que centramos más la atención en quien la tenemos que centrar, ¿vale? Voy a subirle un poco las sombras. ¿Vale? En general. Y ya estaría, por así decirlo, en Camera Raw. Luego las abriré en Photoshop y, bueno, pues le haré un retoque de piel, ¿vale? Habría que quitarle algunos granitos y demás. Vale, pasamos a la siguiente. Parámetros 1000, 28, 50 milímetros, ISO 100, ¿vale? Está todo correcto, está todo bien, tiene una muy buena nitidez. Lo que sí que veo es que las sombras son muy, muy duras, ¿vale? Tenemos una sombra, pues eso, que no llega al ojo, que eso está muy bien, que no nos tapa el color del ojo, que no queremos que eso ocurra normalmente, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos zonas muy, muy en sombra, ¿vale? Vamos a ver, vamos a dejar esto activado, ¿vale? Para ver las zonas que están muy quemadas, ¿vale? Sin información o negro sin información. Y como veis, se nos ha iluminado aquí en azul, ¿vale? Todas estas zonas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos negro sin información. ¿Vale? Si subimos las sombras, nos lo recupera, pero no del todo. ¿Veis que siguen quedando negro sin información? Que haya negro sin información por aquí me da bastante, o sea, por la zona de la planta me da bastante igual. Pero que haya negro sin información en la chica, me resulta un poco peligroso el asunto. Pero bueno, lo mismo, vamos a ver qué preset le cuadra mejor a esta foto, ¿vale? Este me gusta por cómo trabaja la profundidad de la foto y del fondo, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo deja muy anaranjado. Podemos probar, pero creo que no lo va a hacer del todo bien. ¿Vale? Aquí sí que veis que tenemos que tener más cuidado con los presets que utilizo porque me trata la piel de una manera un poco extraña, ¿vale? Probablemente el que menos moleste sea este. Y lo único que tengamos que trabajar sea un poco las iluminaciones. Así que, bueno, voy a probar con este a ver cómo queda. Si le devuelvo el balance de blancos. A ver... No me termina de convencer. Tenemos unos tonos un poco extraños. Pues nada, valores por defecto. Otra vez aquí, donde estábamos. Y me voy a este preset. Que yo creo que le viene bien. Vamos a trabajar un poco los colores. ¿Vale? De hecho, primero el balance de blancos, ¿vale? Para estar yo contento con el balance. Con el tono de la piel. Que ahí más o menos, yo creo que sería bastante guay. Sí que es verdad que tenemos mucha, mucha, mucha nitidez. ¿Vale? Le voy a desactivar esto. Y luego, pues ya veréis cómo bajamos un poquito la nitidez. Y mejora, ¿vale? Con el Neural Filters. Lo siguiente, pues bueno. Mezclador de colores. Saturación. Aquí tenemos mucho verde. Y no me disgusta que el verde esté un poco más, por así decirlo, radiactivo. O sea, no obviamente a saco. Pero, ¿sabes? Pues subirlo un poquito. ¿Vale? Los amarillos, eso sí. Les voy a bajar un poco. ¿Vale? Si veis, afecta a las plantas. Les voy a bajar un poco. Y lo mismo, creo que tenemos un pequeño problema de encuadre, ¿vale? Entonces, porque tenemos como más aire por este lado que por este. Y por aquí arriba tenemos bastante aire. Entonces, pues bueno. Otra vez, a geometría. Aquí no le voy a dar a que me la ponga en recto porque está recta, ¿vale? Entonces, trabajamos primero con la escala. Y desplazamos. ¿Vale? Sin que nos pasemos para que no tengamos que rellenar. Le voy a bajar un poquito. ¿Vale? Vale, pues ya estaría de reencuadre. Es un retrato normal. Medio cuerpo, ¿vale? De pecho para arriba. Así que, bueno, tampoco hay que hacer grandes cosas. Le voy a subir un poquito las sombras, ¿vale? ¿Veis cómo se nota diferencia? Y yo creo que poco más. Los dientes los tiene bastante claritos, con lo cual no hay que hacerle nada. O sea, está bastante guay la foto así en sí. Así que vamos a pasar a la siguiente. Luego ya la abriremos en Photoshop y veremos a ver qué tal queda. Vale, aquí, parámetros 50 milímetros, ISO 400, 28, 2500. Vale, aquí hay una cosa que veo que, pues, o sea, la chica está en foco perfectamente. O sea, que por ahí no hay problema, ¿vale? Lo único creo que deberías haber utilizado un diafragma un poquito más cerrado, ¿vale? Porque sí que es verdad que el perro lo tenemos totalmente fuera de foco. O sea, no tenemos nitidez en el perro. De hecho, donde tenemos la nitidez es en esta parte de la mandíbula del perro. Con lo cual, visto así desde lejos no pasa nada. Pero si ampliamos bastante se nota, ¿no? Que ya tiene nitidez, pero que el perro no la tiene. Así que, bueno, no pasa nada. Vamos a probar otra vez con preset a ver cómo queda. Sí que es verdad que la chica tiene una piel complicada, ¿vale? Porque yo realmente no estoy acostumbrado a hacer fotos, a editar fotos de este estilo. Así que, bueno, pues la piel me resulta un poco complicada, ¿vale? Porque no termina de ser, pues, negra ni blanca. Es como café con leche, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a ver qué preset... A ver, esto es una previa, una previsualización. Y luego se pueden ir retocando. Yo creo que este le cuadra bastante y lo que tenemos que tocar es el balance de blancos, ¿vale? Porque queda, si no, muy así. Vale. Si vemos que los naranjas se nos estallan, mezclador de colores, sí, bajamos los naranjas, ¿vale? Vale, los verdes vamos a subirles. Perdón. Vale. Y vamos a hacer un pequeño viñeteo, ¿vale? El viñeteo lo voy a hacer con esta herramienta. Bueno, vamos a retocar primero, yo creo que el conjunto, ¿vale? Crear. Vale. Le vamos a dar a añadir con el pincel y vamos a pintar donde no nos ha seleccionado del perrete. ¿Vale? Ya tenemos los dos seleccionados y vamos a retocar un poco en conjunto, ¿vale? Vamos a subir un poco las sombras. ¿Vale? Ahí está más o menos bien. Balance. Ahí, perfecto. Y vamos a darle a duplicar e invertir la máscara, ¿vale? Para que no seleccione solo el fondo, ¿vale? Tú, 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 tú. Nos venimos aquí y le vamos a subir el contraste, ¿vale? Para restarle información, claridad, igual. Y vamos a subirle un poco los blancos también. Y vamos a ver, le voy a añadir otra máscara, ¿vale? De degradado lineal, ¿vale? Para este lado, para bajarle un poco la exposición, ¿vale? Para que tenga menos fuerza. Y le voy a subir un poco la tonalidad aquí, ¿vale? Y, pues nada, un pelín de contraste y yo creo que ya estaría, ¿vale? Tenemos mucha nitidez, está muy guay, así que para adelante. Vale, vamos con la última, ¿vale? Y, bueno, lo primero que observo aquí es que la foto está torcida, ¿vale? Ya hemos visto en Camera Raw, ¿vale? Que creo que hay un pelín de trepidación y creo que es a causa de tirar a 1.160. Y creo que no es problema del todo del que ella se haya movido, sino del propio movimiento de la mano. Que, bueno, pues al final, si tirar foto a foto, pues es complicado, ¿no? Que salga todo. Pero, bueno, vamos a buscar un preset a ver qué le fitea, ¿vale? Este, ojo, me gusta bastante, así de primeras. Este, nada. Este tampoco me disgusta porque luego, o sea, lo baja, pero lo trabaja bien. Estoy entre este y este. Yo creo que voy a seguir con este, ¿vale? Aquí tenemos una zona blanca, ¿vale? Vamos a probar a tirarle para que nos haga el balance de blancos. Obviamente, muy mal. Así que voy a hacerlo manual, ¿vale? Para que no haya problema, ¿vale? Ahí, a prox. Tututum. Y lo primero, y lo que me está atrayando más, le voy a hacer la geometría para que me la ponga recta, ¿vale? Ahí ya descansa mi ojo. Y vamos a ver. Le quito esto. Vale. Vamos a subirle un poquito la exposición. Y aquí lo que voy a hacer es como una especie de viñateado alrededor de ella, ¿vale? Para que pierda fuerza, ¿vale? El fondo, digo. Nos vamos a venir aquí a óptica. No. Lo vamos a hacer con degradado lineal, que es más rápido. Y me sale más fácil. ¿Vale? Así le aplico yo el degradado como quiero, donde yo quiero, ¿vale? Le vamos a aplicar un poco. Tampoco nos vamos a pasar, ¿vale? Le vamos a dar a añadir, degradado lineal. Y lo dejamos así, ¿vale? Le voy a meter un poquito por arriba también. Hacemos más pequeña la foto. Y por arriba tampoco le voy a poner demasiado, ¿vale? Vale, perfecto. Le voy a subir un poquito el contraste. Y yo creo que es que incluso ya estaría. O sea, no le voy a retocar ni siquiera más los colores. Voy a abrir esta, por ejemplo. Y esta, que tenía mucha nitidez en Photoshop. Realmente porque... Bueno, vamos a ver cómo se aplican los filtros neural. ¿Vale? Es algo que cuando hacemos, yo en este caso, fotografía de stock. Que lo hago bastante a menudo. O sea, no todo lo que yo quisiera, pero lo hago bastante a menudo. Y le vamos a aplicar, obviamente, una corrección para la piel, ¿vale? Porque esta chica tiene la piel con algunos granitos y así. Así que nada. Vamos a hacer primero con esta, ¿vale? Que es la primera. Vamos a duplicar la capa. Y filtro neural filters. Nos abre la pestaña de a la derecha. Suavizar piel. Lo vamos a poner. ¿Vale? Y aquí veis que ya nos ha aplicado el neural, ¿vale? Está perfecto. Le vamos a dar OK. No vamos a trabajar, ¿vale? En exceso... Uy, que la lío. ¿Vale? Nos ha suavizado mucho. Si veis la diferencia, ¿vale? De aquí a aquí. Si nos hemos pasado... Lo bueno es que aunque le hayamos aplicado el filtro al 100% en el neural, aquí nos vamos a opacidad y se la bajamos, ¿vale? Yo le voy a aplicar yo creo que un 70% o algo así. Y vamos a poner una capa sobre todo esto, ¿vale? Sobre todo lo que hemos trabajado. Y yo realmente, cómo quito los granitos es con esto. O sea, si elijo una zona así un poco más limpita y le voy quitando los granitos con esto, ¿vale? Le voy a dar un poquito. Tampoco me voy a eternizar, pero le voy a quitar los más importantes. ¿Vale? Esto obviamente habría que trabajarlo bien, con calma, eligiendo bien los puntos donde seleccionamos para que nos escoja bien la zona. ¿Vale? Pues esta zona siempre suele ser más complicada porque hay diferentes tonalidades. ¿Vale? Y ahora voy a comprobar, ¿vale? Comando L, ¿vale? Que mi histograma esté correcto, ¿vale? Entonces, según cómo tengamos calibrado el monitor, lo vamos a ver de una manera o de otra. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así, yo lo hago siempre así. ¿Vale? Ahí es donde empezamos a tener ya la curva con más información. Así que lo que estamos haciendo es comprimir el histograma para que quede bien. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer es... A ver si lo puedo hacer... Voy a seleccionar la herramienta de sub-exponer en las sombras, ¿vale? Le voy a hacer muy grande. Y voy a ir trabajando así, ¿vale? Y ahora yo le pondría, yo creo, el rayito stockero, ¿no? Le voy a poner en trama. Vamos a seleccionar aquí el color negro. ¿Vale? Bote de pintura, lo pintamos. Ahora vamos a seleccionar un color de estos, ¿vale? Que sea tirando a anaranjado, ¿vale? Fuerte. Y con el pincel lo vamos a hacer más grande, ¿vale? La foto más pequeña, le vamos a poner el rayito, ¿vale? Y para mí yo creo que ya estaría. O sea, para mí la foto así ya estaría. Le voy a dar a guardarla. La vamos a guardar con una copia. JPG. Guardar. Venga. Vamos con la siguiente. Aquí más de lo mismo. Duplicamos la capa. Filtro. Le vamos a aplicar el neural que ya lo teníamos aplicado de antes. Que ya lo teníamos seleccionado de antes. ¿Vale? Nos reconoce la cara. Fijaos la diferencia. ¿Vale? Sí que es verdad que se pasa un poquito. Vamos a bajarle. Y lo mismo sobre esta capa. Vamos a quitarle los granitos. ¿Vale? Tampoco, como os digo, no me voy a esforzar demasiado. No ha quedado perfecto. Pero bueno, eso lo iremos, cuando lo hagáis, lo haréis bien porque le dedicaréis el tiempo que le tenéis que dedicar. Yo en este caso le voy a dedicar solo un poquito y ya está. ¿Vale? Vamos a probar a ver cómo queda si le ponemos el rayito. ¿Vale? Cambiamos el color. Aquí le vamos a poner a trama. Cambiamos el color. Vamos a seleccionar el mismo color que antes. El pincel. Otro Z. Le vamos a hacer más grande el pincel. ¿Vale? Por ahí no me disgusta, ¿eh? Le da un toquecito. Le podemos pintar un poquito más por este lado. Le voy a hacer más pequeña la foto para poder... ¿Veis? Que si, aunque lo saque fuera, ahí lo pinta un poquito con lo anterior. ¿Vale? Pues venga. Pues vamos a guardarla. Guardar una copia. Y JPG. Aquí se guarda. Y ya estaría. Para mí esas serían las fotos. Yo creo que están bien. ¿Sabes? Que hay que trabajar un poquito, pues, lo que digo. La trepidación, ¿sabes? La velocidad de obturación. ¿Vale? Vamos a verlas. Las diferencias. Del RAW al editado. ¿Vale? Para mí que mola. ¿Vale? Y vamos a pasar al siguiente. ¿Vale? Y vamos a meternos en la de Adrián Expósito. Si recordáis, nos hemos metido en el podcast hace poquito. Hemos grabado un podcast que Adrián se dedica, sobre todo, a hacer fotografía y vídeo de eventos. Y la verdad que tiene un trabajo muy, muy guay. Y como veis, bueno, me ha enviado un, dos, tres, cuatro, cinco brutos. ¿Vale? Y me ha mandado su propuesta de edición. ¿Vale? A ver. Selecciono las dos. ¿Vale? La normal y la editada. ¿Vale? Y vamos a poder comparar a ver, pues, cómo las ha editado él, cómo las edito yo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a abrirlas y vamos a ver qué tal. Abrimos en cámara RAW y vamos a ver si comparamos. ¿Vale? Bueno, esta foto me gusta. Tenemos buena nitidez, 85 milímetros, 0,400, 7,1. Quizás nos hemos pasado un poquito de diafragma, pero bueno, veo que la cantidad de luz era increíble porque estás a 2,500, 7,1. ¿Vale? Simplemente, pues, tenemos algunos colores oscuros que, pues, están, pues, eso, obviamente sin información, pero tampoco es muy relevante. Entonces, bueno, lo primero, vamos a ver qué preset nos gusta. Vale, pues creo que voy a seleccionar el Héctar, ¿vale? Que nos da bastante buenos tonos en la arena del desierto. Y, pues, vamos a ver qué tal. Ojo, mira, si le subo el contraste, mira cómo queda. Bastante, bastante nitidez. Voy a subirle la claridad, a ver. Vale, ganamos fuerza en las dunas de atrás, ¿ves? Si veis, subimos y ganamos bastante fuerza. Nos ha metido un poquito de ruido, vamos a bajarle el detalle. Vale, que lo tenemos en 72. Vamos a ponerle aquí un poquito de bajar el ruido en las luminancias. Y esta zona no me disgusta, o sea, para mí así ya estaría la parte de abajo. O sea, tenemos fuerza, tenemos todo lo que queremos en la foto. Lo único, vamos a trabajar el cielo, a ver qué podemos hacer, porque está como un poquito grisáceo y apagado. A ver si podemos rescatarlo de alguna manera. Vamos a... Bueno, le vamos a dar al cielo. Nos ha seleccionado el cielo. Y vamos a ver con la claridad, a ver qué nos hace. No demasiado, pero la voy a dejar subida. Le voy a bajar un poco el balance de blancos para que se convierta un poquito más en azul. Contraste, vale, bien. Vamos a subirle un poquito los blancos y las iluminaciones. Vale. Voy a subir un poquito más la exposición. Saturación. Y yo creo que por ahí ya estaría, ¿eh? ¿Vale? Pues yo creo que ya la tendríamos. ¿Vale? Le voy a subir un pelín las sombras, un pelín más. Pero para mí ya estaría. De hecho, esta foto ni siquiera la voy a abrir en... En Photoshop porque me parece bien. O sea, sí que tenemos aquí cierta información que habría que borrar. O sea, porque nos llama la atención. Y si queremos ser un poquito más tiquimiquis, podríamos quitar estas cositas de aquí. ¿Vale? Pero, bueno, de momento yo no lo voy a hacer. ¿Vale? Esta foto me gusta. Me gusta bastante. La modelo está bien. 2000 de velocidad. 2.5, 35 milímetros y 100. Perfectamente los parámetros. Sí que veo que está un poco anaranjada la roca. A ver cómo la trabajamos. Le voy a ver los presets. Este me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Pues va a ser este. ¿Vale? Si de primera este cuadra un preset, déjalo así y trabaja sobre ese preset. ¿Vale? Vamos a ver primero el balance de blancos. Tenemos aquí las zapatillas. Que son blancas. Y bueno, pues nos lo ha tirado mucho a lo azul, obviamente. Vamos a partir de ahí. Nosotros trabajamos con el tono que queramos. ¿Vale? Así yo lo veo bastante bien. ¿Vale? Vale. Tenemos unos granitos que nos lo resaltan las sombras. Bueno, ya lo podríamos retocar igual con los Neural Filters. Así que vamos a ver lo que me falla más aquí. Yo creo que es el encuadre. Así que voy a trabajar primero con el encuadre. ¿Vale? Que me rechina un poquito. Que está como muy abierta. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Pues yo creo que el encuadre ahí me cuadra bastante más. ¿Vale? Lo que voy a hacer es desplazarla un poquito más hacia acá. Y yo creo que ya estaría, ¿eh? Tampoco... O sea... Si el producto base es bueno... Yo creo que al final sobreeditar las fotos es un error. ¿Vale? Así que yo creo que así ya estaría. O sea... Podríamos aplicarle un poco de viñeteo. ¿Vale? O sea, podríamos trabajar para que gane fuerza. Pues lo podemos hacer realmente. Bueno, venimos aquí. Le damos a degradado lineal. Y le trabajamos un poquito así. Bajamos... Un poquito las iluminaciones aquí. Le vamos a dar a añadir. Degradado lineal otra vez. Hacia el otro lado. ¿Vale? Así ya estaría. Para mí así ya estaría perfectamente. Le vamos a subir un pelín las sombras. Para que gane un poco de fuerza. Pues la parte esta de aquí. De la mano en la cara. ¿Vale? Pero ya estaría. Vale. Vamos a pasar a la siguiente. Esta me encanta. O sea, me encanta. Tanto la modelo. Tiene una expresión brutal. Los tatuajes. El sitio. No sé dónde estará hecho. Pero me... 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 Me flipa. ¿Vale? Así que... Nada. Bueno. Vamos a ver qué preset. Lo primero que vamos a hacer. Lo de siempre. ¿No? El preset. Uf. Este me mola. Este me mola más. Creo que este me mola más. El gold. ¿Vale? Pues le aplicamos. Y... Vale. Aquí sí que tenemos algo más de ruido. No sé por qué realmente. Le vamos a quitar un poquito de ruido aquí. Yo creo que con 25 debería estar bien. Se debería ver nítida. Que se ve nítida. O sea, es brutal. O sea, la foto es brutal. ¿Vale? Vamos a subir un pelín la exposición. Tampoco mucho. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa con los naranjas. ¿Vale? Que tenemos aquí un poco una dominante naranja. ¿Vale? Vamos a bajar un poquito los naranjas dentro del este. Un poquito más. ¿Vale? Tampoco demasiado. Vamos a subir los verdes. Porque estamos rodeados de verdes. ¿Vale? Y en luminancia vamos a subirle, yo creo... Eso es. Ahí. ¿Vale? Y aquí vamos a subir los blancos a tope. Yo creo. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés. ¿Vale? Le vamos a dejar los blancos así. Y me voy a ir a seleccionar el fondo y voy a subirle... Voy a trabajar el fondo desde otra parte. ¿Vale? Seleccionamos fondo. ¿Vale? Muy bien. Lo tenemos seleccionado en un pliki. Le vamos a subir los blancos. Claridad. ¿Vale? Contraste también se la voy a subir. ¿Vale? Y... Vamos a bajarle un poco los negros. ¿Vale? Un poquito de naranja. Y... Lo que voy a hacer es las líneas. Creo que las líneas que no están totalmente rectas. Vamos a ver si nos lo hace automáticamente. ¿Vale? Nos lo ha corregido un poco. El encuadre está bien. Todo está bien. Todo está correcto. La modelo... Nice. Sí que podemos retocar un pelín los ojos. ¿Vale? Vamos a hacerle una pequeña capa. Que era nueva máscara. Pincel. Vamos a seleccionar... Vamos a seleccionar... Esta parte de aquí del ojo. ¿Vale? Lo estoy haciendo un poco a grosso modo. Y le voy a subir un poquito... Esto. La iluminación. ¿Vale? Para que se vea un poco más fuerte. Y yo creo que ya estaría, ¿eh? O sea, la foto en sí tiene fuerza. Mola bastante. Cuando el archivo bruto es nice. Es todo... Es todo más fácil de trabajar. Vale. Esta foto me gusta bastante. Porque tenemos... Pues eso. Movidos los personajes que están en el fondo. Y tenemos aquí una pareja mucho más enfocada. Está tirada a 1.13. CF5 a 35 milímetros y son 50. Vale. Vamos a ampliar. Y... Tenemos algo de trepidación. Que es algo normal. Obviamente, pues... Cuando tiras a 1.13 te expones. Porque son personas y se mueven. O sea, eso es algo que es inevitable. Así que... Podríamos buscar hacer la foto mejor. Para que estuviera mucho más nítida. Pero bueno. Vamos a retocarla así. Lo primero, como siempre. Me voy a mis presets. Y yo creo que ni me lo voy a hacer. Yo creo que ni me lo voy a pensar. Va a ser este. Porque gana fuerza. Vamos a corregir aquí. Vale. No me gusta como queda. Vamos a rotarlo manualmente. Ahí yo creo. Vamos a hacerla un poco más... Cercana. Y vamos a retocar a partir de aquí. Le damos un poquito de claridad. Contraste. Le vamos a poner como si fuera un poquito más al atardecer. Vale. Voy a seleccionar el fondo. Vale. Porque quiero darle un tono un poco más anaranjado al fondo. Vamos a subirle... Vamos a subirle ahí. Para que fuera como un poquito más atardecer. Le vamos a poner un poco más de negros en el fondo. Y claridad. ¿Vale? Pero para mí, sinceramente, ya estaría. Quitando ese fallo de pues eso, que está trepidada. Para mí así ya estaría perfecta. Vale. Esta me mola también. Tenemos el foco aquí, en la parte de adelante. Vamos a... Otra vez la línea torcida. Vamos a ver qué preset nos gusta. Probablemente sea el mismo que antes. Vale. Yo creo que este me mola. Vamos a subir el contraste. Tampoco demasiado. Claridad. Eso es. Vale. Está quedando mejor. Y voy a quitarle las líneas torcidas porque... Vale. Pues no lo está haciendo muy allá. Vamos a venir aquí. Y vamos a seleccionar de aquí a aquí. Como veis, nos la pone recta. Y ahora sí, por fin, está recta la foto. Que eso es lo principal, lo que más guerra me da en los ojos. Y pues yo creo que ya podría estar. Quizás podría trabajar un poquito por aquí con un degradado lineal. Fijaos cómo me reconoce todas las personas. Y me las podría retocar una a una. Vale. Pero en este caso no lo voy a hacer porque carece de necesidad, yo creo. Vale. Pues yo creo que así... Ya podría estar, ¿eh? Quizás el cielo lo puedo trabajar también. Crear nueva máscara. Seleccionar cielo. Pero tampoco tiene mucha fuerza porque es un cielo pues muy sin información realmente. O sea que no tiene mucha información. ¿Sabes? Le podríamos dar un poquito de exposición. Pero es que si le subimos por ahí, yo creo que queda mejor. Un poquito de claridad. Vale. Pues así se puede quedar. Vale. Pues ya tengo todas. Le voy a dar a guardar. Las voy a guardar en la carpeta donde tenía las fotos de... Spositum. Vale. Seleccionar. La voy a guardar en tamaño normal. Vale. Esperamos a que se guarden y vamos a ver si las comparamos. A ver qué tal quedan. Vale. Le damos a hecho. Nos la debería haber guardado. Y en efecto... ¿Dónde están? Vale. Aquí están. Vale. Vamos a ver la comparación. Esta es la mía. Esta es la suya. Vale. Quizás la piel... La suya está como más natural. La mía está un poco más anaranjada. Pero creo que me gusta más el cómo resalta en mi foto. Dejadlo en los comentarios y vemos. ¿Vale? Esta, la primera es la mía. La segunda es la de Adrián. Vale. Tiene más fuerza la mía. Sí que es verdad que yo tiendo mucho a los anaranjados. ¿Vale? En mis fotos. ¿Vale? La edición de Adrián. Y la mía. Pues un poquito más contrastada. Los tonos están un poco más fuertes. ¿Vale? Vamos a ver esta. Esta es la mía, la primera. Esta es la de Adrián. Vale. Me mola. O sea, la foto en sí mola bastante. Ahora vamos a ver esta última. ¿Vale? Esta es mi versión. Esta es la de Adrián. Si veis, gana mucha más fuerza. Sobre todo en las dunas, ¿vale? Y en el personaje. Pero, ojo, cuando el archivo base es bueno. Es muy fácil trabajar con él. ¿Vale? Así que nada. Pues esto es todo lo de Adrián. Y vamos a ir a ver las de Lucía. Vamos a ver. Vale. Bueno, Lucía me ha mandado unas cuantas. ¿Vale? Voy a seleccionar. No quiero que el vídeo se haga eterno. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a seleccionar unas cuantas. No voy a editar todas. Así que, pues, como veis, bueno, esta ya la tengo editada. Así que no la voy a seleccionar. Voy a seleccionar esta. Y yo creo que esta. Y la vamos a editar así un poquito deprisa. ¿Vale? Porque, bueno, ya he estado viendo que los tonos son muy similares en todas. Entonces, bueno, pues estas tres que son iguales. Les voy a meter el preset. ¿Vale? A ver cuál me convence. Yo creo que este está bastante nice. ¿Vale? Ahora sí, lo voy a hacer, pues, uno por uno. Vamos a bajarle un poco el balance de blancos. ¿Vale? Para que no estén los naranjas demasiado rotos. ¿Vale? Aquí hay algo que me molesta, que es la farola. Pero, bueno, se podría quitar perfectamente sin ningún problema en Photoshop. Y tardaríamos cinco minutos. Voy a irme al mezclaro de colores. Y voy a subir un poco la luminancia de los... Verdes y la saturación. ¿Vale? Y voy a irme a seleccionar el fondo. ¿Vale? Le voy a dar un tono un poco más de atardecer. ¿Vale? Voy a subir el contraste. ¿Vale? ¿Veis cómo gana fuerza? Los negros se los voy a bajar. ¿Vale? Yo creo que así me mola bastante. ¿Vale? Voy a reencuadrar. Porque aquí estoy viendo de repente que ha salido un coche de la nada. Entonces, voy a acercarla un poquito más. ¿Vale? Así pierde un poquito de fuerza el coche. No nos fijamos tanto. De nitidez está perfecta. Así que... Pa'lante. ¿Vale? Así que esta ya estaría. ¿Vale? Pues aquí más de lo mismo. Como ya tengo el preset hecho. Lo primero es cuadrarme las iluminaciones. El contraste tampoco me voy a pasar. ¿Vale? De nitidez está perfecta. Habría que retocar un poco la piel. Pero está perfecta. Vamos a ver si la geometría nos dice algo. ¿Vale? Retoca un poquito la geometría. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo. Trabajar el fondo. Mi sujeto me convence. Me parece que está bastante nice. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar el fondo. Que sí que me parece que es un poco lo más... Que podría hacer que resaltase nuestro modelo. Voy a subir el contraste. Lo voy a meter aquí bien de claridad. ¿Vale? Lo voy a ver como queda un poco más anaranjado. Aquí, con poco que le demos nos pasamos. Lo voy a poner un poco los negros así hacia abajo. Y yo creo que ya estaría. O sea, no... Estas fotos no están necesitando demasiado. ¿Vale? O sea, le puedo subir un pelín las sombras. ¿Vale? Y yo creo que ya estaría. Vamos a ver esta. ¿Vale? Tenemos ultra definición. ¿Vale? 2000 de velocidad. 1.8. 55 milímetros. Vamos a subir. Voy a hacer una especie de clave alta. ¿Vale? Voy a dejar que el fondo pierda esa información. Y voy a retocar solo para la cara. Pues eso. Dejando que todo lo de atrás quede bastante... Bastante velado. ¿Vale? Voy a bajarle un poco los negros. ¿Vale? Y lo mismo. Voy a editar el fondo a ver qué tal me lo selecciona. Porque tenemos muchas partes desenfocadas. Y yo creo que le va a costar más. ¿Vale? ¿No? Lo ha hecho perfectamente. Vamos a meterle un poquito de... Efecto aquí con los naranjas. ¿Vale? Con el tipo atardecer. Voy a meter contraste. Y claridad. Pues yo creo que mola, ¿eh? Mola bastante. Sí que es verdad que le puedo dar aquí un pelín más de exposición. Eso es. Y me mola. Me mola como queda, ¿eh? La verdad. El modelo... La modelo mola mucho. Todo está bien. Y si quisiéramos... Pues yo que sé que ganase fuerza. Le podríamos dar a su vez poner... Esta zona del patín. ¿Vale? Para que ganase un poquito más de fuerza. Pero a mí la foto así... Me encanta. Vamos a ver esta. Que sí que tiene... Pues realmente... Es un poco más complicada. ¿Vale? Porque... Bueno. Tenemos nuestra modelo... Pues un poquito más subexpuesta. Si... Veis... No tenemos nada más que partes del patín que están... Pues... Negro completamente. Así que no va... No hay ningún problema. Así que nada. Vamos a ver si alguno de los presets... Nos cuadra. Que no nos... Eh... Fastidie mucho... La piel de nuestra modelo. Y yo creo que va a ser este. ¿Vale? Y aquí sí o sí vamos a tener que retocar por... Por partes. Así que vamos a ir directamente aquí a óptica. Ración cromática. Vamos a darle ahí a automático. ¿Vale? Vamos a hacerle caso. Le acercamos un poco. ¿Vale? Para eliminar esas zonas... Eh... Sin información. Y... Pues nada. Vamos a seleccionar sujeto. Y vamos a retocar por partes. ¿Vale? Primero por un lado el sujeto. ¿Vale? Vamos a subirle las... Eh... Exposición a nuestro sujeto. Vamos a darle un poquito de... Tonito. A la piel. Un poco más anaranjado. Vamos a subirle un poco las iluminaciones. A ver cómo queda. ¿Vale? Sin pasarnos. ¿Vale? Porque si no quedaría demasiado fuerte. Contraste. ¿Vale? Así. Le voy a subir un poquito más incluso. ¿Vale? Así ya estaría. Y ahora le vamos a dar a duplicar e invertir la máscara. Y vamos a seleccionar. Vamos a retocar. Pues... Eh... Por otro lado. El fondo. ¿Vale? Le vamos a subir la claridad. Y le vamos a meter bastante. Yo creo... Eh... Balance de blancos. Más anaranjado. ¿Vale? De hecho, sí. Vamos a bajarle los negros. Bastante. ¿Vale? Y ahora, como ya hemos trabajado el fondo. ¿Vale? Eh... Vemos que queda un poquito pasado. Nos volvemos a la capa donde teníamos... A la modelo. Y vamos a volver a retocar. Vale, pues... Vamos a meter un pelín de saturación. Tampoco demasiado. Y yo creo que así ya estaría, ¿eh? Yo creo que así ya... Podría valernos. ¿Vale? No estoy retocando piel ni nada, ¿eh? Simplemente estoy retocando colores. Así que es verdad que luego, si entro en Photoshop, lo que haría sería, pues, tirarle un pequeño... Pues, para... Eh... Subexponer los... El asfalto. Las sombras por aquí. Pues le daría un poquito por aquí también. Y otro poquito por aquí. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Vale, aquí veo que... Eh... Ha utilizado flash. ¿Vale? Está tirada a 1.200. F8. ¿Vale? A ISO 100. ¿Vale? Tenemos, yo creo, un poquito de trepidación. Pero bueno, es porque está tirada a 200 de velocidad. Vamos a ver si alguno de los presets cuadra. Que me va a dar la sensación de que no. Bueno. No. No me disgusta el primero. Y este tampoco me disgusta, ¿eh? Vamos a probar con este. Le doy aquí. ¿Vale? Y aquí, si o si, otra vez vamos a tener que retocar con... Por partes, ¿vale? Voy a dar a geometría a ver qué hace. ¿Vale? Me lo deja supuestamente recto. Y nada, voy a hacer una selección. Sujeto. Y voy a retocar el sujeto por otra parte. ¿Vale? Aquí se ha pasado seleccionando. Pero no voy a... Bueno, le voy a dar a restar aquí. Con el pincel. ¿Vale? Tampoco lo voy a hacer de una manera súper detallada. ¿Vale? Lo voy a hacer... Un poquito... Sin más, a lo loco. Pues porque tampoco me quiero tirar aquí 16 años retocando. Porque si no, el vídeo se hace soporífero. ¿Vale? Bueno, del otro lado no lo voy a... No lo voy a cambiar. Vale. Pues vamos a empezar a retocar. Subimos aquí. La exposición. Nuestra modelo. Un poquito de contraste. Vamos a ver. Voy a subirle un poquito las sombras. Tampoco demasiado. Y le voy a dar un poquito de claridad. A ver qué hace. Al ser una foto que está tirada con flash. Y bueno, queremos un poco de movimiento. Porque tenemos aquí las piedras saltando y tal. Puedo ser... Creo que me puedo permitir ser un poquito más agresivo con la foto. ¿Vale? Voy a tirarle una selección de cielo. Vamos a retocar el cielo por otro lado. Vamos a elegir. Yo creo que realmente... Vamos a darle claridad. Aquí sí que tenemos un cielo bastante potente y llamativo. ¿Vale? Vamos a subirle un poquito aquí el balance. ¿Vale? Sí que me da la sensación que como que está torcida. Pero bueno, eso tampoco es gran problema. Y le voy a hacer una nueva máscara para restar la información al fondo. ¿Vale? Entonces, en el grado lineal. Me hago la foto pequeñita. Y vamos a hacer un poquito así. Y vamos a bajarle aquí. Le vamos a meter un poquito de claridad en esta selección. Y le vamos a meter negro se saco. Vale. Y pues yo creo que ya estaría, ¿eh? Vamos a guardarlas. Vamos a seleccionar la carpeta donde está... Las fotos de Lucía. Le vamos a guardar. Y vamos a echarles un vistazo a las fotos. A ver que... Yo creo que molan, ¿eh? Vamos a compararlas un poco con los brutos. Y nada, si os gusta este tipo de vídeo y queréis, bueno, pues... O que analice vuestros porfolios en las páginas, en los bancos de stock, como hacíamos en Stockeros, ¿no? Que haga una revisión, que os diga, pues, qué mejoraría, qué cambiaría, cómo haría yo las fotos o cómo las trabajaría yo. O incluso, como acabáis de ver, editando vuestras fotos. Lo dicho, dejad un link en la descripción con descarga, con vuestro nombre, con las fotos que queráis que os edite. Y haré, pues, iré haciendo, pues, este estilo de vídeos. Y nada, vuelvo a darle las gracias a los tres que me han mandado las fotografías. Voy a dejar un link en la descripción con sus Instagram para que veáis las fotos que hacen. Y nada, pues espero que os haya gustado. Así que, nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale, chicos? Chao, chao.